¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a realizar un dibujo sobre Navidad que va a consistir en dibujar un pequeño ángel. Empezaremos dibujándole la cabeza. Haríamos la barbilla, haríamos una curvita por aquí, así. A cada lado haríamos ahora así hacia arriba y en este otro lado haríamos lo mismo, así hacia arriba. Lo dejaríamos de momento. Haríamos ahora una serie de líneas y de piquitos que serían parte del pelo. Haríamos así hacia arriba y ahora bajaríamos hasta aquí. Haríamos las dos orejas, haríamos una de ellas por aquí y la otra en este lado. En el interior haríamos esta curvita y esta otra. Los ojos haríamos esta curvita, esta otra. Por arriba haríamos estas dos formas y las rellenaríamos así y así. Una pequeña nariz por aquí y la boca que estaría de este lado con esta pequeña línea. Le haríamos algunas líneas por aquí y por aquí. Haríamos el resto del pelo desde la barbilla. Y ahora iríamos haciendo como habíamos hecho antes, muchas líneas. Iremos subiendo hasta que diéramos la vuelta a toda la cabeza. Así bajaríamos para terminar como habíamos empezado la zona de la barbilla. Ahora dibujaremos el cuerpo. Haríamos el cuello del vestido. Haríamos desde aquí una línea hacia abajo. Esta otra línea por aquí y las uniríamos todas con esta curva. Iríamos haciendo así hasta llegar a este lado. Dibujaremos una serie de puntitos. Por esta parte y alrededor del cuello. Dibujaremos los pies. Haríamos así. Uno, dos, tres, cuatro. Este dedito más. Y estas uñas. Y por aquí algún puntito. Como si fueran las uñas. Dibujaremos el otro pie. Igual. Haremos dedito gordo. Otro, cuatro. Y al igual en el otro. Haríamos las uñas. Dibujaremos ahora los brazos. Desde por aquí empezaríamos. Desde el pelo. Bajaremos. Y subiríamos hasta por aquí. En el otro lado haríamos lo mismo. Empezaríamos desde por aquí. Desde el pelo. Haríamos una pequeña recta. Bajamos. Y hasta aquí. Al igual que en estos lados. Una serie de puntitos. Por aquí y por aquí. Dibujaremos la mano. En la forma muy sencilla. Haríamos este dedo. Haríamos esta curva. Y igual. Uno, dos, tres. Y otro cuatro. Por este lado haríamos lo mismo. Una así. Uno, dos, tres. Y cuatro dedos. Le dibujaremos la greola. Que estaría por aquí. Haríamos así. Y alrededor. Haríamos así. Haremos también unas alas. Muy sencillas. Haríamos así. Y hacia abajo. Y por el otro lado igual. Haríamos así. Y hacia abajo. Dibujaremos estas líneas. Y por aquí igual. Así. Le realizaremos como habíamos hecho en los bordes del pelo. Pero en el interior. Haremos así muchas líneas. De forma descuidada. Para rellenar la zona del pelo. Así. Hasta llegar al otro lado. Así. Por aquí. Cuidado con la oreja. Esta zona de abajo. Y ya tendríamos hecho este dibujo de este ángel. Espero que os haya gustado. Que os haya sido fácil de realizarle vosotros. Y nos veremos en mis próximos vídeos. Adiós. 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 Adiós.